La partida de los últimos amigos Bailaron hasta el final del disco y siguieron abrazados Mirándose en una bruma de semisueño Salieron del salón manteniendo todavía un ritmo imaginario Perdidos y casi felices Y descalzos sobre la alfombra del dormitorio Se demoraron en un lento desnudarse al borde de la cama Ayudándose y complicándose Y besos y botones Y otra vez el encuentro con las inevitables preferencias El ajuste de cada uno a la luz de la lámpara Que los condenaba a la repetición de imágenes cansadas De murmullos sabidos El lento hundirse en la modora insatisfecha Después de la repetición de las fórmulas Que volvían a las palabras Y a los cuerpos como un necesario casi tierno deber Nicolás Carranza no era un hombre feliz Esa noche del 9 de junio de 1956 Al amparo de las sombras Acababa de entrar en su casa Y es posible que algo lo mordiera por dentro Nunca lo sabremos del todo Muchos pensamientos duros El hombre se lleva a su tumba Y en la tumba de Nicolás Carranza Ya está reseca la tierra Por un momento Sin embargo Pudo olvidar sus preocupaciones Tras el azorado silencio inicial Un coro de voces chillonas Se alzó para recibirlo Seis hijos tenía Nicolás Carranza Los más pequeños Se habrían prendido a sus rodillas La mayor Elena Habrá puesto la cabeza al alcance De la mano del padre La ínfima Julia René 40 días apenas Dormitaba en su cuna Su compañera Berta Figueroa Alzó los ojos de la máquina de coser Le sonrió Con mezcla de pena y alegría Siempre era igual Siempre llegaba de noche Después desaparecían las semanas Por ahí le hacía llegar un mensaje Estaba en la casa de tal amigo Y entonces Era ella Quien a su encuentro Dejando a los chicos A alguna vecina Y pasaba con él Unas horas tránsitas De temor De zozobra De la amargura De tener que dejarlo Y esperar El lento paso del tiempo Sin noticia suya Los amores con la tía Julia Continuaban viento en popa Pero las cosas se iban complicando Porque resultaba difícil Mantener la clandestinidad De común acuerdo Para no provocar sospechas En la familia Había reducido drásticamente Mis visitas a casa De tío Lucho Solo seguía yendo Con puntualidad Al almuerzo de los jueves Para el cine de las noches Inventábamos diversas tretas La tía Julia salía temprano Llamaba a la tía Olga Para decirle que comería Con una amiga Y me esperaba En algún lugar acordado Pero esta operación Tenía el inconveniente De que la tía Julia Debía pasarse horas En las calles Hasta que yo saliera Del trabajo Y de que la mayor parte De las veces Ayunaba Otros días Yo iba a buscarla En un taxi Sin bajarme Ella estaba alerta Y apenas veía Detenerse el móvil Salía corriendo Pero era una estratagema Riesgosa Si me descubrían Inmediatamente Sabrían que había algo Entre ella y yo Y de todos modos Ese misterioso invitador Emboscado en el fondo De un taxi Terminaría por despertar Curiosidad Malicia Muchas preguntas Habíamos optado Por eso En vernos menos de noche Y más de día Aprovechando los huecos De la radio La tía Julia Tomaba un colectivo Al centro Y a eso De las 11 de la mañana O de las 5 de la tarde Me esperaba En una cafetería De Camaná O en el Crean Rica Del Girón de la Unión Yo dejaba revisados Un par de boletines Y podíamos pasar Dos horas juntos El buen Bartolo Sembró un día Un hermoso cuaderno En un macetón Lo regó Lo puso al calor del sol Y cuanto menos Lo esperaba Trácate Brotó una planta tiernita Con hojas de todos colores Pronto La plantita Comenzó a dar cuadernos Eran cuadernos Hermosísimos Como esos Que gustan a los chicos De tapas duras Con muchas hojas Muy blancas Y que invitaban a hacer Sumas Restas Y dibujitos Bartolo Palmoteó Siete veces De contento Y dijo Ahora Todos los chicos Tendrán cuadernos Pobrecitos Los chicos del pueblo Estaban tan caros Los cuadernos Que las mamás En lugar de alegrarse Porque escribían mucho Y los iban terminando Se enojaban Y les decían ¿Ya terminaste Otro cuaderno? Con lo que valen Y los chicos No sabían Qué hacer Bartolo Salió a la calle Y haciendo bocina Con sus enormes Manos de tierra Gritó Chicos Tengo cuadernos Para todos El que quiera Cuadernos nuevos Que venga a ver Mi planta de cuadernos Logro bochinchola Se escargaba los dientes Viendo bajar Los pasajeros Del tren En la estación Constitución Debe ser Ese pascuelano En el sombrero Pensó Silvano Urrutia Se había puesto Lo mejor Que tenía Por la ocasión Traje cruzado De príncipe de Gales Arrugado Por veinte horas De viaje Mocasines Sombrero Panamá Y un impermeable Doblado En el brazo Una valija De cuero Sin curtir Permitía adivinar No obstante Su origen humilde El gordo bochinchola Se le acercó Silvano Urrutia Preguntó Silvano Se sacó el sombrero Para servirle Contestó Venga Dijo el gordo Y sin dejar De escarbarse los dientes Caminar a lo largo De la andena Hasta la calle Seguido por Silvano Cargado con la inmensa Valija El gordo Señaló un Roll Royce Negro Y le dijo Ponga la valija adelante Silvano supuso Que tenía que sentarse atrás Al abrir la puerta Vio a un ocupante Hundido en el asiento posterior Tan pequeño Que no alcanzaba La ventanilla Con sombrero y todo Mucho gusto Mucho gusto Dijo Silvano Siéntese tranquilo Respondió el otro Silvano se sentó a su lado Y cerró la puerta El auto Arrancó La bicicleta La bicicleta subió al pavimento Hizo una S Y luego se enderezó Juan Quiso pedalear más rápido Pero estaba agotado Cuando oyó la explosión Estaba a media cuadrada De la plaza Levantó la cabeza Para ver el fuego Sobre las casas Por un momento Tuvo la sensación De que los cartuchos Dinamitas Serían inútiles Tiró la bicicleta Contra el primer árbol De la plaza Y se internó Entre los canteros De amapolas Un obrero De la cuadrilla Le salió al paso Luego Otros corrieron Hasta el lugar Juan Desprendió el paquete De su cinturón Y luego Lo entregó Al primer hombre Que llegaba hasta él Es Dinamita Compañero Dijo Dinamita Gritó un peón De cara indiada Dinamita Para meterles En el culo De los gorilas Juan Se sentó Bajo un árbol Tupido Donde apenas Pasaba la lluvia Un hombre Bajo y barrigón Se acercó Y le alcanzó Una botella de vino Juan Tomó un trago Luego se recostó Contra el árbol Y se quedó dormido Mamá un trago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.